No creo que podamos confiar en los patinadores artísticos Tú no piensas nada Tienes razón, no pienso nada Sí, tú no... ¿Qué? Eso no es... Cada vez que mi mamá le grita a mi pa, se calma Y empieza a estar de acuerdo con ella en todo Hasta que ella también se calma o se va furiosa El hombre es un genio